¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Francis Víquez. Hoy estamos en la primera clase de lo que es la medicación muscular. Y bueno, vamos a empezar de una vez. Vamos a empezar a un desplante. Primero para la izquierda. Ok, así mismo vamos a hacer. Espero que me estén escuchando bien. Ya luego lo veremos. Si no es necesario, lo cambio. Vamos a ver qué tal está en este lado. Ok, le dimos. Ok, vuelto a este pie. Ya casi cambiamos. Ok, cambiamos de lado. Vamos a empezar. 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 Ok, fuerte ahí. Vamos. Ya casi terminamos. Ok, para cualquier cosa en este momento me encuentro en la colchera. Escucha pasar un cargo. Es normal. Ok. Ok, empezamos. Soy la mano al lado derecho. Y hasta la parte. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Ok, cambiamos. Ahora muy bien. Vamos a empezar. Bien, vamos. vamos a la max ok, vamos a vermos y la derecha, 10 igual ok, cambiamos de izquierda ok, vamos de acá ok, vamos por el suelo más derecho bien más, ok la izquierda, ten cuidado, no golpeares ok, vamos con las dos manos, vamos a realizar 10 abdominales 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 más, 10, ok 30 segundos de descanso no paramos de moverlos ok, no podemos gustar vamos a estar rengatando un poquito ok, porque 30 estamos usando el peso externo vamos a estar rengatando un poquito nomás ok, 5, 4, 3, 2, 1, ok, nuevamente desplantes ok, vamos a estar rengatando un poquito ok, vamos a vermos 6, 7, 8, 9, 10, cambiamos ok, vamos al centro laterales 5, 7, 9, última ok, suelo despecho ok, cambiamos 5, 6, 7, 8, 9, 10 ok, juntos vamos, 10 5, 6, 7, 8, 9, 10 ok 30 segundos ok, vamos bien exacto ok, cambiamos ok, vamos ok, vamos 5, 6, 7, 8, 9, 10 ok, cambiamos ok, vamos 8, 9, 10 ok, vamos para despecho ok, vamos para despecho ok, vamos ok, mano izquierda vamos, ya al último vez que Slack 1, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 6, 7, 7, 8, 9, el último, 6, 7, 8, 8, 9, el último, 6, 6, 7, 8, 9, el último, 7, ¿qué es esto? 20 segundos, vamos a hacer una mini serie, vamos a hacer todo de cada uno, eso es rápido, vamos, de una vez, dos derechas, cambiamos, ok, vemos, otro lado, ahí sentallas, suelo, ok, cambiamos, ok, vamos, último, ok, vamos de arriba, listos, vamos a estirar, ok, vamos a tocar el suelo, ok, abrimos, vamos a un lado, un otro, ok, vamos a hacer un lado, un lado, un lado, un lado, un lado, Gracias por acompañarme hoy, espero que les haya gustado, venimos la siguiente semana con la segunda edición, verdad, muchas gracias.